El que eres solamente a mí Y de la hermana de tus trajes me despido Me enamoro más de ti En el que a veces me da para mi ser Le doy un abrazo a Dios que encontraré como tú Porque nunca la vida diría ni yo así Y todo lo que necesito lo vuelvo en ti Y todo lo que necesito lo vuelvo No, 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 no No, 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 no Chiedi a la talla, mi abimbió su te dió Vado la noche, mi cebo y se tornó Uno preparado, un arco copio Y hoy sentí la luz cuando mi me enamoró Uno preparado, un arco copio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!